Bueno, finalmente se hizo lugar al recurso de apelación donde se dispuso el cambio de calificación a lo que, digamos, en última instancia o en la peor de las hipótesis entendía esta defensa que debía ser que el homicidio culposo esté agravado por las distintas agravantes que prevé el Código Penal y que pudieron de alguna manera ser comprobadas hasta ahora y por otra parte, bueno, dejaron sin efecto también, revocaron el procesamiento en orden al uso del documento público falso. Además, a la par, dispusieron la escarcelación, otorgar la escarcelación, o se hicieron lugar también al recurso y poniendo la escarcelación de Matías Teatoni, pero todavía no se implementó la misma porque, bueno, la señora jueza debe de cinco trabajos de caución, que seguramente lo harán el día de mañana, y establecerán la regla de conducta a la que quedará sometido. Bueno, no debería transcurrir más que ese tiempo, 24, 48 horas, insisto, y esto de alguna manera también ya lo hemos hablado en entrevistas anteriores con respecto al tema de la libertad. La libertad es una situación que amerita, en todo caso, un tratamiento rápido, urgente, en tanto y en cuanto se cumplan con los requisitos que, digamos, nosotros cumpliremos, y bien nos notifiquen de cuáles serían los recabos que debemos cumplir. Estas son resoluciones provisionales, pero que marcan claramente un rumbo, que creemos que es el rumbo correcto. La Cámara, entiendo, y no de ahora, desde hace tiempo atrás, puso, como lo viene haciendo en definitiva, negro sobre blanco, aclaró la situación en esta causa, donde entendíamos que, insisto, en el peor de los casos, la Sevilla debe ser juzgado, Paquías Teatónic, por un hecho culposo y bajo ningún punto de vista por un hecho doloroso. Insisto, esto no significa que sea inocente, que la causa se haya terminado, seguramente en algún momento se hará un juicio oral y público, y ahí se determinará, sea cientemente la responsabilidad de él, y eventualmente, bueno, si es el culpado o lo inocente, digamos, las dos posibilidades que existen siempre en los juicios.